Buenas tardes, aquí estamos con el Volkswagen Passat, en 2012, en el diesel, para decirte la verdad, me quedé completamente sorprendido con el manejamiento y la aceleración del vehículo, tiene bastante potencia por un cuatro cilindro, los speakers, los speakers son fenómenos, para real, 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 posiblemente te pueda hacer los oídos sangrar de tan fuerte que son, pero en sí en sí, la comodidad, yo mido 6.3 y me senté ahí, chévere, bien cómodo, bien, bien, mucho, mucho, pero bastante espacio. Gracias a X96.3 y Volkswagen para darme la oportunidad para manejar este carro por 24 horas, me encantó, quedé sumamente encantado, me gustaría quedarme con el carro, pero obviamente no, y también gracias por darme la oportunidad para ganarme los 10 mil dólares.